En este recorrido que estoy haciendo vi una situación de alto riesgo que describiré más adelante y me tocó buscar protección en la unidad militar más cercana, como el documental que vengo realizando, grabo de incógnito y ante el susto que me pegué me tocó identificarme. Primero acudí a un puesto de la Cruz Roja que hay en esta ruta migratoria y ellos me evacúan como ente neutral ante una estación de policía. Allí me tocó escribirle a la Cruz Roja Internacional, también a congresistas y senadores amigos con el objetivo de que garantizaran mi vida. Finalmente la policía me puso en contacto con el presidente de la Junta o líder social del sitio de los hechos dado que aún estoy en territorio colombiano y pues me dijeron que me calmara y me dieron parte de confianza y que me van a acompañar en este recorrido, los líderes. El hecho es que vi unas amenazas contra un grupo de inmigrantes venezolanos y los grabaron y les tomaron fotos además de amenazarlo verbalmente, yo estaba con ellos. Al ser yo testigo de eso me dio mucho temor y pues en todo mi recorrido siempre he mantenido la calma pero en este caso prácticamente entré en ataques de nervios. Y como aún estaba en la cabecera del corregimiento, porque estamos en un corregimiento donde hay presencia de fuerza pública, pues se me hizo totalmente extraño y que nos amenazaran de esta forma, pues también tuve miedo por mi parte y como soy colombiano pues decidí velar o buscar proteger mi integridad y también que se me restablecieran mis derechos. De igual manera los líderes, ya que se dio a conocer que estoy aquí en este territorio, el clase de trabajo que vengo haciendo a nivel nacional, pues me invitaron a mostrarme cómo es la situación aquí. Entonces ya mañana pues quedaron ellos a que grabáramos en compañía de ellos y mostrarme cómo se vive la situación en esta ruta migratoria en el Darien.